De todas formas, guay, porque hablas con gente como nosotros que hemos tenido una experiencia larga en Madrid y tenemos una visión totalmente particular, cada uno de... Sí, sí, sí. Podemos coincidir en dos o tres locales como mucho, pero cada uno tiene su espacio, su hábitat, ¿no? Sí, 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 absolutamente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, de aquí, la hora de salir con la noche de Madrid que la de la noche de Madrid, o sea, yo creo que como Madrid... Salido de tu día el reportaje de la Dispoteca de Nueva York, salí en la época que estuve yo, en mi mayor cruz, la de todo el mundo...